10 hábitos brutales que te condenan a la carrera de la rata y dañan tus finanzas. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un ciclo interminable de trabajo duro sin ver resultados financieros reales? Hace poco, conocí a alguien que, después de años de esfuerzo, descubrió que ciertos hábitos lo mantenían en la famosa carrera de la rata sin darse cuenta. Hoy, te voy a revelar los 10 hábitos brutales que podrían estar condenándote a ese ciclo y dañando tus finanzas más de lo que imaginas. Bienvenido. El éxito financiero no es un evento casual, sino consecuencia de un proceso continuo. Muchas veces, la gente subestima el impacto de sus hábitos diarios en su vida y éxito financiero, ignorando que a través de ellos se están construyendo. Ladrillo a ladrillo, su futuro financiero. Se acostumbraron a vivir según los modelos de éxito impuestos por la sociedad, creyendo que existe una sola forma de lograr su éxito y así se condenan a una trampa en la que tienen que sacrificar su tiempo para conseguirlo. Si te gustaría conocer qué hábitos frenan tu éxito financiero, este video es para ti, porque hoy veremos los 10 hábitos que están condenándote. Cerca de un lago rodeado de hermosas montañas, vegetación y algunas cabañas, en un lugar muy tranquilo que invitaba al descanso, un hombre decidió hacer una caminata por los alrededores del lago muy temprano en la mañana. En su paseo, vio a un hombre de unos 40 años pescando frente a su pequeña casa y decidió conversar con él. El gerente le preguntó cómo le iba en la pesca y éste le respondió que muy bien, porque hay muchos peces en el lago y que sólo pescaba lo suficiente para su consumo diario. El gerente, con su mentalidad empresarial, comentó que sería mejor conseguirse un bote, pescar una mayor cantidad y así venderla en el mercado. Entonces, el hombre le preguntó, ¿para qué haría eso? El gerente le respondió, para que tengas más dinero, pongas una empresa, compres máquinas, proceses el pescado y lo vendas ganando aún más. El hombre nuevamente preguntó, ¿y para qué? El gerente le dijo que si tenía una empresa exitosa, podría delegar el negocio, retirarse con mucho dinero y así, en su vejez, jubilarse tranquilamente. Nuevamente, el hombre preguntó, ¿por qué haría esto? El gerente le comentó que al jubilarse con mucho dinero, podría comprarse una casa de campo cerca de un lago rodeado de montañas y dedicar el resto de su vida a pescar. El lugareño, sonriendo, finalmente dijo, ¿por qué haría todo lo que me comenta si todo eso ya lo tengo ahora mismo en este lugar? Es así como mucha gente, sin darse cuenta, ha caído en esta trampa de trabajar más, ganar más, gastar y endeudarse más, repitiendo este ciclo indefinidamente, y recién en su vejez quieren descansar y disfrutar de su dinero, haciendo lo que siempre quisieron en su vida. Lamentablemente, ya es muy tarde, y sus fuerzas físicas y mentales no se lo permiten. Llegan a su vejez con su salud resquebrajada por estar en el día a día, afectando la relación y el tiempo con sus familias. ¿Vale la pena sacrificar toda tu vida en un empleo, en la llamada carrera de la rata, que te impide alcanzar la libertad de tu tiempo y dinero, en definitiva, tu libertad financiera? Muchos ni siquiera cuestionan las acciones que los llevan hasta esta trampa, sin saber que la están construyendo diariamente con sus hábitos. Por eso, veamos estos 10 hábitos que te están condenando a la carrera de la rata y que debes evitar inmediatamente, gastar más de lo que ganas. Puedes adivinar el futuro de una persona con solo ver en lo que gasta su tiempo y su dinero. Robert Kiyosaki Segaramente conoces a esa persona que siempre compra el último modelo de celular y lo renueva, aunque su equipo antiguo aún funcione correctamente, incluso endeudándose sin medir las consecuencias que esto tiene para sus finanzas. Y segaramente escucharás frases como, Para eso trabajo o la vida es una sola, simplemente para justificar el desastre que están ocasionando a sus propias finanzas. Gastar más de lo que ganas te mantendrá siempre con problemas financieros, y por lo tanto, deberás trabajar siempre para pagar tus deudas simplemente por satisfacer caprichos. Debes obtener el control sobre tu dinero, o la falta de él te controlará para siempre. Dave Ramsey ¿Sabes qué es lo perjudicial de pagar con tarjeta de crédito? Que evita el efecto psicológico del sentimiento de pérdida de tu dinero al pagar. Es decir, es diferente pagar con efectivo, ya que claramente te darás cuenta de todo el dinero que estás entregando. Sin embargo, con la tarjeta no sucede eso, simplemente al acercar la tarjeta, ya te desprendes de tu dinero, y así desaparece tu sentimiento de culpa por perderlo en gastos innecesarios. Este sentimiento aparecerá al final del mes, al momento de pagar tu tarjeta. Sucede lo mismo cuando vives tu vida financiera sin un presupuesto o una guía que te muestre en que estás gastando tu dinero. Sin darte cuenta, estás perdiendo todo el dinero que tanto te costó ganar, y cada fin de mes estarás esperando el pago de tu salario sin saber siquiera dónde gastaste todo tu dinero. Si no lo puedes controlar, no lo podrás gestionar. Por eso, la falta de un presupuesto te traerá problemas financieros que quizás ahora, que tienes un empleo, no notes. Pero si lo pierdes, ya sea por reducción de personal o alguna crisis financiera, recién pensarás en todo lo que pudiste haber hecho con el dinero que gastaste irresponsablemente, y así podrías liberarte del ciclo de la carrera de la rata, que te condena a depender siempre de un empleo. No ahorrar regularmente. La única forma de liberarte de la eterna carrera de la rata, es decir, el interminable ciclo de trabajar, ganar, gastar y endeudarte indefinidamente, es buscar nuevas fuentes de ingresos que te permitan ahorrar dinero. Porque el ahorro es lo que finalmente puede sacarte de esta trampa y brindarte capital para crear otras fuentes de ingresos, ya sea aprendiendo algo nuevo o emprendiendo. Si no cultivas el hábito del ahorro, jamás podrás reunir el capital necesario para destinarlo a crear nuevas fuentes de ingresos, y aún menos para invertir. Por eso, generalmente, las personas que están en la trampa de la carrera de la rata difícilmente ahorran su dinero. Y esto no depende de cuánto ganes, porque incluso hay personas ganando mucho dinero, pero con los mismos problemas financieros. El ahorro es la base de toda decisión financiera importante en tu vida, más aún si decides liberarte de esta trampa financiera. Sin el ahorro, no habrás dado ni siquiera el primer paso para cambiar tu situación actual. Algunos caen en el engaño recurrente de pensar que cuando ganen más, ahorrarán más, pero como sabemos, eso nunca sucederá si no tienes el hábito en tus acciones diarias. Vivir sin un fondo de emergencia Las personas que tienen una vida financiera desorganizada, sin hacer un presupuesto, sin controlar sus gastos y sin sólidos hábitos de ahorro, es probable que tampoco cuenten con un fondo de emergencia. Este es un serio problema financiero que te condenará aún más a la carrera de la rata. Al no tener este fondo, no podrás responder financieramente a cualquier situación que se presente, por lo que deberás recurrir a otro problema aún peor, el de las deudas, por las que pagarás altos intereses, afectando aún más la construcción de unas finanzas sólidas. Por eso, es una recomendación recurrente en las finanzas personales contar con un fondo de emergencia que te ayude en estas situaciones, porque es seguro que se presentarán. Gracias a este fondo, no afectarás tus otras decisiones financieras, como el conservar tu equilibrio financiero entre lo que ganas y lo que gastas. La importancia de la planificación radica precisamente en anticiparse y tener reservas financieras para estas emergencias que sabemos que pueden ocurrir en cualquier momento, y así evites estar endeudándote constantemente ante cualquier imprevisto. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle me gusta y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora, continuemos. Usar el crédito de manera irresponsable. Cada vez que pides dinero prestado, te estás robando a ti mismo en el futuro. Nathan Morris. Precisamente, las personas que están en la carrera de la rata, por querer llevar una vida de acuerdo a los estándares de la sociedad, buscan cumplir con las ideas impuestas por la presión social, como estudiar, conseguir un buen trabajo, comprar un buen carro y una buena casa para ser consideradas personas exitosas. Muchos, por cumplir con estas ideas, intentan a toda costa adquirir ese estilo de vida, recurriendo al crédito de manera irresponsable, y a pesar de tener un trabajo mal remunerado en el que venden su tiempo por dinero, ahora también deberán trabajar para pagar los intereses a los bancos. Creen que tener una gran casa o un buen auto les dará felicidad o libertad, pero en realidad sucede todo lo contrario. Las deudas los convierten en esclavos de su propia trampa, agudizando aún más su situación financiera. Los créditos y las deudas son un gran respaldo financiero si lo sabes utilizar bien para apalancarte, pero si no los gestionas adecuadamente, te condenarán aún más a la carrera de la rata, de la cual será mucho más difícil salir, porque estarás más endeudado y deberás trabajar más y durante más tiempo solo para pagar esas deudas. No invertir. A la larga, no es solo la cantidad de dinero que ganes lo que determinará tu prosperidad futura, sino la cantidad de ese dinero que pones a trabajar ahorrando e invirtiendo. Peter Lynch. Esta es otra característica de las personas que están en esta trampa financiera de la carrera de la rata. Nunca se preocupan por controlar sus gastos, no ahorran ni manejan un presupuesto, y como es de esperar, mucho menos piensan en invertir. Estas personas son completamente ignorantes en temas de inversión o en cómo hacer que su dinero les produzca más dinero, lo cual es una de las claves para construir riqueza y patrimonio. Por el contrario, son especialistas en gastar. Precisamente, el no invertir es lo que les impide salir de la carrera de la rata, ya que al no tener otra forma de generar dinero que no sea vendiendo su valioso tiempo, se aferran a esto, y así hasta su vejez, cuando recién buscan hacer las cosas que siempre quisieron hacer y que postergaron por llevar la rutina del día a día y la. Eterna trampa sin fin del progreso financiero enseñado desde la niñez en las escuelas y las familias. El factor principal para romper esta trampa es ahorrar e invertir tu dinero, así no dependes de una sola fuente de ingresos, como tu empleo, o de tu tiempo para generarlo. Por eso, empieza a invertir inmediatamente, así sea en pequeñas cantidades, tu libertad financiera futura te lo agradecerá. No educarse financieramente Es una aritmética simple, tus ingresos solo pueden crecer en la medida en que lo haces tú. T. Arbecker Es fácil imaginar a una persona con una pobre educación financiera, problemas con el dinero o que lo maneja inadecuadamente, porque son estas las que difícilmente podrán liberarse de esta trampa financiera de trabajar, ganar, gastar y endeudarse. La educación financiera es uno de los factores más importantes para iniciar un cambio en tu vida financiera y el nivel de riqueza que consigas dependerá del nivel de tu educación financiera. Porque recuerda que la principal riqueza de los millonarios no está en su dinero, sino en su capacidad para generarlo y en su sólida educación e inteligencia financiera. Por eso, conocemos el caso de personas millonarias que se fueron a la bancarrota y, al poco tiempo, volvieron a construir su fortuna, así como también el caso de personas que de la noche a la mañana se hicieron millonarios con la lotería, pero al poco tiempo volvieron a la pobreza. Esto sucede precisamente porque el desarrollo financiero no va acompañado de su educación financiera y, a pesar de tener mayores ingresos, siguen en la carrera de la rata. Podrán salir de ella solo aprendiendo a manejar su dinero, a ahorrarlo e invertirlo, para que así este trabaje para construir la vida que desean. Comprar cosas para impresionar a otros. Gastar dinero para mostrar a la gente cuánto dinero tenemos es la forma más rápida de tener menos dinero. Morgan Housel. Muchas personas, por quedar bien con los demás, aparentar un estilo de vida o cumplir los modelos de éxito de la sociedad, buscan impresionar mediante cosas costosas, como ropa de marca, vehículos costosos y otros lujos, sin darse cuenta de que lo único que están logrando es priorizar el que dirán antes que su bienestar financiero. El éxito financiero es distinto para cada persona y se consigue de distintas formas, por eso debes evitar la comparación con la situación financiera de otros que, por diversas circunstancias, lograron mayor éxito o más rápidamente. Cada persona es distinta y, por tanto, debe trazar su camino con sus propios recursos disponibles. Por eso, busca llevar una vida acorde con tu situación financiera, porque si no, en lugar de beneficiarte, estarás dañando tu salud financiera y condenándote a pagar compras compulsivas o gastos innecesarios. Perdiendo la oportunidad de invertirlo en cosas más valiosas que te ayuden a lograr tu libertad financiera. Querer impresionar a otros es la peor forma de perder tu dinero y hará que sea aún más difícil vivir de tus inversiones, porque te costará aún más mantener un estilo de vida costoso. No diversificar las fuentes de ingreso Nunca dependas de un ingreso único. Haz una inversión para crear una segunda fuente. Warren Buffett Uno de los principales errores de las personas que están en la carrera de la rata es que dependen únicamente de su empleo. Todos sus ingresos y, por lo tanto, su vida financiera dependen de una sola fuente, creyendo que tienen estabilidad económica en sus vidas. ¿Pero acaso no es más riesgoso depender de un empleo que ante cualquier situación o crisis económica podrías perder? Si les comentas que deben diversificar sus ingresos, lo primero que dirán es que eso no es para ellos o que es muy riesgoso. Así que prefieren quedarse en la comodidad de su empleo. Imagínate que llegas mañana a tu trabajo y tu jefe te dice que hay reducción de personal y que serás despedido. ¿Cómo reaccionarías en ese momento? Déjame decirte que si sólo con imaginarlo sentiste miedo sobre cómo afrontarás tus gastos y necesidades económicas, lo más seguro es que estés en la carrera de la rata porque sólo te aferras a esa única fuente de ingresos. Y si la pierdes, podrías derrumbar tu estabilidad económica. Las personas que están acostumbradas a este ciclo que los condena apenas pierden su empleo, buscarán otro, y si no lo encuentran, se frustrarán hasta conseguir uno nuevo. Para así poder seguir haciendo rodar nuevamente la rueda, víctimas de su propia trampa. Tener un estilo de vida inflacionario. Algunos piensan que estar en esta trampa financiera se debe al dinero que tienen o a la cantidad que ganan, pero no es así. Se trata de la mentalidad y la educación financiera de las personas. Porque así como existe gente con poco dinero en la carrera de la rata, también existen empleados con un gran salario que tienen los mismos problemas. Porque al ascender en la pirámide empresarial, social y económica, en la misma medida aumentan su estilo de vida y en vez de tener más dinero para ahorrar e invertir. Aumentan sus gastos, lo que los hace más dependientes de esta trampa, ya que deberán esforzarse aún más para mantener la rueda girando y no perder el nivel económico que alcanzaron. Esto no se trata de no mejorar tu calidad de vida, sino de ser inteligente con tu dinero para invertirlo y hacerlo crecer y que así estas inversiones sean las que paguen ese nivel de vida y no el vender tu tiempo, porque te quitará libertad. Todos quieren mejorar su estilo de vida, por supuesto, solo asegúrate de hacerlo de la forma adecuada. Antes de que tu trabajo lo pague, haz que tus inversiones te den la vida financiera que anhelas. Mantén un nivel de vida estable y procura que el aumento de tus ingresos te ayude a mejorar tu situación financiera. La carrera de la rata es una trampa de la que es posible salir siempre y cuando tengas las herramientas adecuadas, como tu educación financiera. Aprende a gestionar tu dinero, a ahorrar, a tener un presupuesto y a diversificar tus fuentes de ingresos. Solo así podrás liberarte de esta trampa que te condenará a trabajar por los sueños de otros, sacrificando los tuyos. Estos hábitos pueden dañar seriamente tu situación económica e impedirte conseguir un mejor bienestar financiero, el cual no debería depender de sacrificar tu tiempo, sino de los ingresos que generan tus activos. Contrario a lo que te dijeron, no es necesario esperar a tu vejez para recién disfrutar del fruto de tu trabajo o tener la vida que siempre anhelaste.